Imagínate estas dos oraciones. José Luis salió del examen y José Luis salió, estaba contento. ¿Las puede decir las dos en una única oración? Pues sí. José Luis salió contento del examen. En este caso, el complemento predicativo es un adjetivo, suele ser un adjetivo, un sintoma adjetival, que complementa el nombre, pero va detrás del verbo. ¿Vale? ¿Cómo se reconoce? Porque si yo cambio de género, José Luis, María, cambia también con el sujeto, salió contenta del examen. ¿Lo veo? Yo, es un complemento predicativo, este es un complemento predicativo del sujeto, pero es un complemento predicativo del complemento directo. Que es, encontramos feliz a José Luis. Aquí, feliz, no está complementando al sujeto, porque el sujeto es nosotros. Aquí está complementando a José Luis. Entonces, esto es un complemento predicativo del complemento directo. Y ya está. Pero lo que tienes que hacer es hacer todas las oraciones que tienes ahí y buscar...